¿Cuáles son los criterios para considerar la área inaccesible del Inventario Nacional Florestal en Ecuador? Y la segunda, que eso fue Duad, el profesor Duad, esa es la pregunta. ¿En manglares utiliza-se el mismo conglomerado en L? Es una pregunta bien específica. Voy a pasar para el área. Ya, con relación a los criterios para la accesibilidad, de hecho sí, antes de proceder con los procesos o iniciar las campañas de campo, obviamente generamos mapas de accesibilidad, de hecho tenemos un mapa de accesibilidad en donde te define cuáles son las zonas en donde sí podemos entrar y zonas donde digamos que tenemos cierta restricción, que en muchos de los casos puede ser por temas naturales, distancias pendientes, pero también hay que considerar el tema socioambiental. Entonces, por ejemplo, en el tema socioambiental, uno de los criterios para la frontera con nuestros colegas o nuestros hermanos de Colombia era justamente el conflicto armado que existía. Entonces, no tenemos parcelas, por ejemplo, en esa zona justamente, en la provincia de Sucumbido especialmente y en la cercanía con Colombia hacia el lado de la costa en la provincia de Esmeralda. Entonces, ese jugó un papel, digamos que completamente relevante como para decir esa zona es un poco complicada. Por ejemplo, también tenemos una zona minada en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, donde también digamos que se define una zona de inaccesibilidad. Tenemos una zona también relacionada con pueblos no contactados. Entonces, realmente implementar parcelas ahí pensando en que hay políticas, por ejemplo, que restringen el acceso en todo sentido a esa zona, pues no son zonas en donde hemos inventariado como tal. Ahora, pensando en zonas distantes, pues generamos algunas, ocurremos algunos modelos relacionados con distancias y con pendientes, por ejemplo, o con temas naturales que realmente nos ha permitido definir realmente si podemos o no. Por ejemplo, tenemos distancias en bote de hasta unas 13 horas aproximadamente, en donde sí lo podemos hacer, o zonas en donde tenemos que llegar vía aérea. Todo esto nos ha permitido definir realmente si podemos o no podemos, por ejemplo, zonas en donde no puedes llegar ni con helicóptero de pronto, pero nos tocaría armar un helicóptero improvisado o pistas de aterrizaje y puntos en donde tienes que caminar dos, tres días. Entonces, realmente es un poco complicado. Al final del día, digamos que tenemos las parcelas de inventario, pero tratamos de combinar o modelar con sensores remotos al respecto para poder estimar los contenidos de carbono en áreas que no son de fácil acceso, por ejemplo. Eso por un lado. Y con lo que tiene que ver con el conglomerado en Manglares, lo que hicimos es mantener la L. Lo que hicimos fue, digamos que una variante relacionada con el área. No son parcelas de 60 por 60, son parcelas de 60 por 40. Y el distanciamiento entre parcelas es de 150 metros aproximadamente. Y esto, considerando, por un lado, reducir el área, pensando en que es más homogéneo el estrato de manglar, por un lado, y por otro lado, pues la dificultad para poder moverte dentro del estrato manglar, de reducirlo de 250 metros a 150 metros. Y de hecho, estamos pensando a ver si podemos reducirlo un poco más, porque realmente, menos los manglares de Ecuador, que son considerados los más grandes que existen, es sumamente difícil, pensando en que tienes raíces que pueden llegar hasta los 3, 4 metros, raíces zancudas que conectan con el diámetro, con el fuste principal. Entonces, son algunos desafíos que hemos encontrado en la unidad de muestreo dentro del estrato de conglomerados. Tenemos la metodología descrita, que de pronto, si les podemos facilitar y la pueden observar completamente. Gracias. Podríamos, con relación a la área de mangues. Con relación a la área de mangue, tiene un área definida de mangue, mangue es de sur a norte, de Santa Catarina hasta Amapá, tal vez, hasta Marañón. Entonces, el mangue tiene algunas particularidades. Y una de ellas es, hay un gradiente en relación al agua que determina los cambios en las vegetaciones. Entonces, analizamos tanto esto como es mucho estrecho el estrato. Muchas veces no tenemos problemas de alocar los conglomerados. Entonces, desarrollamos para la posibilidad de su unidad del conglomerado ser colocado paralelamente, de acuerdo con la situación local. El único cambio es la forma del conglomerado, la estructura del conglomerado que dejaría de ser incluso para tener otro formato. La razón de eso es decir que hay un gradiente bien definido entre el agua y la parte más fuera del mangue. Entonces, definimos eso en un procedimiento que debe ser observado en campo. Yo creo que con relación a mangue fue básicamente ese cambio que tuvimos. No cambió mucho, pero continúa teniendo cuatro subunidades. Los procedimientos son los mismos, las variables son las mismas. La otra particularidad es que en el mangue hay muy pocas especies. Hay especies predominantes que son cerca de cinco especies. Entonces, no habrá muchos problemas. Con relación a la área de inaccesible, nosotros hacemos un poco diferenciaciones. En áreas inaccesibles son áreas que no conseguimos medir, colectar los datos por razones de la instalación del conglomerado. Nosotros podemos acceder al área, pero hay una tendencia muy grande, o un aviso, una tendencia muy grande, una ruptura. Entonces, tenemos unas reglas definidas. Por ejemplo, si no conseguimos tener un número cierto de subunidades, entonces descartamos esa parte. Tenemos otra definición que es para impedimiento, para impedir. Muchas veces, más general, cuando a un propietario no dejan que entre el equipo de él, entran sus propiedades por alguna razón, por área de conflicto donde hay conflicto con otros grupos, entonces tenemos un impedimiento. El conglomerado no puede ser impedido porque el equipo fue impedido. Ese impedimiento del equipo, al más o menos 3%, que es normal dentro de los invertarios nacionales florestales, en algunas regiones tuvieron 17% de negativos para entrar en las propiedades. Eso fue en Mato Grosso. Esto tiene mucha relación con la cuestión fundaria, tiene mucha relación ese impedimiento de conflictuosa. Los equipos tienen dificultad de entrar y accesar los conglomerados o cuando predomina alguna clase de uso que es muy diferente de las cuestiones relacionadas al ambiente. Por ejemplo, para agronegocios versus inventarios florectarios nacionales, inventarios muy parecidos con conservación. Entonces, hay mucha agricultura intensiva también. En el caso de Mato Grosso tuvimos más dificultad. La persona no le gusta mucho que se adentre en sus propiedades. Usted mencionó el pueblo no contactado. Para nosotros es un típico de tierras indígenas, que para nosotros es un poco diferente a las comunidades locales. Las comunidades locales, nosotros podemos ir y contactar. En Bolívar en el trabajo no hay problema. Tierras indígenas es un poco diferente en los conceptos del Brasil. Con relación a la zona distante, en la Amazonía, por ejemplo, es muy importante, muy relevante. Brasil, realizamos una planificación con base a las informaciones disponibles en Brasil. Entonces, las principales bases de datos con relación a la ruta, los caminos, los ríos, utilizamos. Construimos un buffer de 20 kilómetros a lo largo de esa vía de acceso. Y seleccionamos los puntos del grid nacional dentro de esta área del buffer. Estas son las áreas seleccionadas. Si estemos en la Amazonía entera, tendremos pocas áreas que no hay puntos. Llamamos entonces de estrato difícil. Estrato difícil es un estrato más caro. Si tenemos un lequeiro, podemos llegar. Hoy nosotros no estamos siempre... Nos gustaría realizar en el área difíciles, y en algunas de ellas realizar una exposición de paracolacta botánica. Para mí, la ganancia de inventarios florestales, las especies que no conocemos. La estimativa del carbono del biomaso puede ser realizada considerando los parámetros de vegetaciones semejantes, pero en el caso de la Amazonía, existen muchas lacunas. Fue excedido. Puede ser que podamos llevar un equipo de botánico, equipo de herbario, que pase en una ciudad y que no tenga el compromiso, pero sí voy a devolver con muchas muestras botánicas para que tal vez encontremos especies nuevas, tal vez con esa expedición. En Surimán, de todo hubo... Toda la parte florestal es muy difícil de que el gobierno no coopere, pero el gobierno cree que es muy importante. Tenemos la información con el programa, con el programa de monitoreo, que fue mencionado por Carla, y estamos intentando colaborar con las comunidades. Ese sistema de monitoreo es muy importante y que el cual estamos intentando identificar si observamos como las fases legales de las florestas del Suriname, la parte florestal Suriname, en el término de accesibilidad, en el criterio de 20 kilómetros de la tierra, podemos considerar que es accesible, pero al mismo tiempo es muy difícil, muy complicado, en algunas áreas de pántano que no podemos andar más que 5 kilómetros antes de comenzar a tener problemas de más accesibilidad. Y otro que mencioné es que con relación a esas informaciones que tenemos, pero estamos intentando realizar de forma más eficiente e intentamos, mandamos en helicóptero para observar el mapa morfológico de forma más y esperamos tener suceso. Tenemos más una pregunta más técnica. ¿Cómo hacen las coletas botánicas en los aglomerados? ¿Cuáles técnicas son utilizadas y se coletan todos los individuos o no? Bueno, no sé si Daniel captó. Bueno, para el caso de Ecuador, el tema botánico es un tema que queda debiendo en realidad, es un tema en donde digamos que tiene un sesgo importante en el sentido de que la evaluación nacional forestal del Ecuador y su inventario se centra mucho en determinar carbono como tal. Entonces, digamos que algunos de los de las empresas o de los consultores que generaba el levantamiento de información pues básicamente tenían la premisa de hacer colectas y todo, pero realmente no lo pudo realizar como tal. Hay otros consultores sí que colectaban las muestras botánicas, no de todos los árboles, pero donde tenían dudas pues lo hacían, obviamente iban a los herbarios distribuidos en el país, especialmente el herbario nacional y el herbario en la zona sur de Loja, que es de la Universidad Nacional de Loja en donde se hacía la identificación de muestras, secado, montado y prensado básicamente. Entonces, digamos que para el próximo inventario nacional es una condicionante, realmente es una lección aprendida y pensando en lo que dice Roberto, la relevancia de fortalecer el tema taxonómico, la identificación de especies, pensando también en de pronto identificar nuevas especies, fortalecer los herbarios nacionales con nuevas colectas. Digamos que es un tema que lo vamos a fortalecer y que es un tema que lo estamos considerando muy seriamente. Eso también implica mayores costos de nuestras parcelas realmente, porque si es un tema que por un lado va a tomar un poco más de tiempo y por otro lado va a necesitar pues que se invierta un poco más en el tema. Y estamos ya definiendo digamos que la cantidad de herbarios que existen en el Ecuador, en las distintas universidades y ver cómo firmamos convenios directos con ellos para que puedan asumir este proceso. Y pensando también descentralizar el próximo inventario nacional, la idea es que estos herbarios puedan vincularse de manera directa a la implementación de las parcelas como tal. Pero en el tema taxonómico digamos que lo avanzamos no tan científicamente como quisiéramos, de hecho hay mucha deficiencia en tema de voucher y este tipo de cosas, pero bueno, es lo que hemos podido hacer y pensamos mejorarlo en el próximo ciclo de inventario. Bueno, otra pregunta aquí para la mesa, pero también direccionado a Daniel. pido más detalles sobre la extracción de madera y su vínculo con el inventario nacional florestal, estudio de impacto de la salud del árbol, nivel de importancia considerado y procedimiento de autorización para este trabajo. Bueno, esto también puede ser para la mesa. Bueno, es una pregunta un poco amplia en realidad. pensando en sintiendo cuando habla de extracción de madera, si eso realmente implica el hecho de poder analizar los datos de inventario para, digamos, que orientar temas relacionados con manejo forestal y aprovechamiento. Como les mencionaba, una de las debilidades que es uno de los cuellos de botella más grandes que ha tenido el inventario nacional forestal es justamente el poder cerrar ese ciclo de análisis de información. Estamos pensando en un ejercicio próximo que vamos a tener con los colegas de la FAO en centrarnos mucho en poder generar esos datos relacionados con qué te está diciendo el inventario nacional forestal. Es muy interesante la experiencia de Brasil, por ejemplo, que terminan el inventario en un estado y enseguida generan estadísticas rápidas, ágiles para cada uno de los estados. Nosotros pensando en lo mejor, intentamos cerrar todo el inventario nacional y sobre eso poder generar digamos que las estadísticas como tal y actualmente nos está pasando factura en realidad. Es una lección aprendida para nosotros, es un tema que debemos mejorarlo, pero se han hecho algunos análisis preliminares y realmente pensar que un inventario nacional forestal ya te va a dar digamos que temas concluyentes, quizás es mentira. Realmente necesitamos generar varios ciclos de inventario, tener parcelas permanentes que nos permita realmente conocer esa capacidad por ejemplo de aprovechamiento de nuestros bosques y sobre eso poder generar estadísticas un poco más finas y más claras. Pensando en un estudio de impacto, realmente no tengo muy claro cuál es la dirección de la pregunta como tal, pero realmente si pensamos en que la intervención de nuestros equipos de inventario dentro de los bosques va a generar algún tipo de impacto, quizás no, realmente es mínimo en ese sentido, hacemos sí algunas colectas por ejemplo de materia vegetal, aquí está la pregunta, sí, digamos que va por ahí mi respuesta en ese sentido. Pensando en el nivel de impacto, estudio de impacto de la salud del árbol, realmente levantamos variables asociadas a la condición del árbol, por ejemplo, son preguntas que en realidad el análisis del inventario forestal nos debería orientar un poco, como les mencionaba, el inventario nacional tiene un ejercicio de aproximación de análisis como tal, pero realmente el tema no es concluyente todavía, nos da algunas alertas al respecto, pero realmente pensaríamos tener datos que puedan ser comparables en un siguiente ciclo y a veces ese es el problema que tenemos con los tomadores de decisiones especialmente que quieren datos concluyentes y sobre eso quieren generar política pública y que está bien, porque al final del día esa es la idea de tener un inventario nacional forestal que debe ser un medio para, pero creo que estamos iniciando en Ecuador, la verdad, y pensamos que paulatinamente a medida que se vayan levantando información y se genere, por ejemplo, digamos que ciencia un poco más específica alrededor de lo que es un inventario nacional forestal, pudiéramos tener datos un poco más relevantes y concluyentes en los diferentes aspectos relacionados con el tema de extracción de madera, con el tema de salud, por ejemplo, de árbol y digamos que las diferentes variables que yo les había mencionado, ¿por qué? y eso es una discusión también interna, la evaluación nacional forestal es sólo para determinar el carbono o realmente las otras variables que estamos levantando sirven o no sirven, por ejemplo, tomamos datos asociados a cobertura de docel que puede estar muy relacionado con temas de degradación, pero al final del día volvemos a caer en que puede ser temas relacionados con carbono o también pensando en bosques secundarios, que es un tema al menos para Ecuador todavía inhóspito que debe empezar a ser, digamos que estudiado y trabajado. Yo veo el inventario florestal nacional como una fonte de referencia. El tema metodología bien definida, ellos tienen equipo entrenado, tienen control de calidad, tenemos que suponer que los datos recolectados corresponden a la realidad y una diferencia de otros inventarios como en el caso de inventarios para corte de madera, que muchas veces el inventario para corte de madera no mide en todos los individuos, no mide en todos los extractos de la floresta y preocupa apenas con especies comerciales, se preocupan. El inventario florestal porque muestra la estructura del bosque, es muy importante para el manejo florestal, ni todos tienen las informes del inventario, puede ser una referencia del estatus, la condición de la conservación, degradación que se tiene en determinadas áreas que estén, por ejemplo, sometidas a explotación florestal. Otra utilidad en relación a cortes de madera es que por lo menos en el Brasil existe mucha explotación ilegal en el Brasil. Existe una fase de una explotación pareciales de que se explotan especies valiosas de áreas que no fueron autorizadas, afirmando que aquella explotación viene de una área autorizada. Por ejemplo, se extrae mucho IP en un plano de manejo y se dice que el IP viene de aquí, que el Apache, que es una densidad altísima, el IP no tiene una densidad alta y le viene de una explotación ilegal de otro lugar. El inventario puede ser una referencia que en determinada área no debe haber una densidad tan alta de especies raras y muy valiosas como el IP. Y el Estado podría usar el inventario como referencia para saber si está declarada que la cantidad de árboles valiosa en una área tan pequeña puede ser realidad o no. Estas son aplicaciones. El manejo florestal es un caso típico. El servicio florestal tiene un millón de hectáreas en concesiones. Para dar las concesiones necesitamos un inventario mostral en una área en la unidad de manejo que será concedida. Entonces, lo que estamos pensando es armonizar o estandarizar en ese caso puede ser hacer las metodologías del inventario que se hace en la unidad de manejo con las principales variables del inventario florestal nacional. Al realizar, al hacer eso cuando hacemos un inventario para el manejo estamos también haciendo inventario nacional y estos dados pueden ser adicionados en la base nacional de datos y para algunas situaciones las estimativas serán muchos mejores sobre el aspecto como la cantidad de madera y la biomasa. Es una forma de integrar inventarios de diferentes propósitos, diferentes propuestas, diferentes escalas bastando apenas armonizar las metodologías, las variables, los códigos y todo eso. En el caso de la Amazonia por ejemplo cuando estamos planificando un inventario florestal nacional y pasamos por un bosque nacional pensando que los servicios se piensa dar una concesión entonces aumentando el grid en la unidad de manejo y sorteamos aleatoriamente el punto de forma estratificada en función del potencial de madera que tiene una tipología de vegetal en relación a otra. Entonces cuando el equipo de inventario florestal pasa cuando ya colecta los datos que son necesarios para el inventario amostral para la concesión que es baseada en el intervalo de confianza mucho más rígido para que la concesionaria del manejo florestal pueda tener exactamente la cantidad de madera esperada. Entonces una integración del inventario florestal nacional con el inventario de manejo florestal. Otra forma de ver eso es que nosotros tenemos diferentes inventarios que no da para llamar de inventario nacional o de inventario florestal nacional por su institucionalidad podría ser un repositorio para disponibilizar informaciones sobre aquellos inventarios. Entonces imagínense que tenemos redes de parcelas permanentes y los continúan siendo medidas por instituciones de investigaciones y podrán ser mostradas como si fuese un programa del inventario florestal nacional que mide los bosques en su dinámica los datos no son mezclados pero como un patrimonio del país es una información que también hace parte del inventario florestal nacional a pesar de no ser las parcelas del inventario florestal propiamente dicho son importantes porque los datos pueden contribuir para mejorar los datos del inventario florestal cuando necesitamos de información sobre crecimiento incremento sobre dinámica la mortalidad de ingresos y esas informaciones podrían integrar al inventario florestal nacional pero tenemos que construir formas más concretas más con procedimientos más definidos para alcanzar esa integración entre diferentes inventarios y poder y poder decir que el inventario florestal nacional tenga alguna aplicación en el corte de madera en las actividades de manejo florestal la suriname es tan pequeño y la protección en área bien es una área bien definida de activar en todos los lugares un día esas colectas serán realizadas por tanto si nos referimos de indicadores que muestren reservas de carbono y los impactos en los bosques tenemos que entonces realizar eso en los lugares más frecuentados por eso estamos intentando devolver el sistema de monitoreo para identificar los lugares de la dinámica del estoque de carbono como también ya fue mencionado eso es muy importante al paso que nosotros establecemos colaboraciones con el sector privado especialmente en el futuro podemos proveer mejor entendimiento sobre las especies que están distribuidas en el país especialmente en los bosques seguir directrices para el desarrollo sostenible relacionado a la parte más específica de los bosques muy bien relacionado uno con otro midiendo los daños y los impactos de la retirada de madera de los bosques ya tuvimos muchos daños causados en los bosques y queremos corregir eso en el campo así que vemos en el sistema midiendo los impactos de la retirada de cómo mejorar los sistemas de información relacionados con tala ilegal y los inventarios forestales espero que Betina mañana cuente un poquito de las ideas que estamos discutiendo para el tema de medir degradación enfocado a la tala ilegal porque en algunos países se registran o se marcan los árboles que se van a cortar entonces si tú cuando tú mides el inventario no encuentras ¿qué pasa? ¿verdad? entonces ya se han hecho digamos algunos análisis generales de calcular volumen basado en tocones ¿verdad? los stumps en inglés y eso relacionarlo con digamos las estadísticas de extracción de los países y no coinciden ¿verdad? ahí todavía hay que trabajar un poco más el tema pero creo yo que ahora es un momento interesante también para vincular como dice a la promoción de evitar la ilegalidad ¿verdad? me recuerda que nos registramos el número de tocos recién cortados dentro de la parcela el número de tocos es darle de la parcela de la parcela y que nos se puede hacer aprovechamiento justamente para poder orientar mejor el levantamiento de información y sobre eso poder orientar el próximo inventario y que nos dé más luces al respecto nada más bueno una pregunta es sobre la metodología de levantamiento de datos de biodiversidad bueno está relacionado con las variables de diversidad forestal que tenemos ¿no? al final del día coincide también con el tema taxonómico como les había mencionado pues al tener cierta deficiencia que podíamos mejorarla pues en la metodología como tal digamos que está sujeta a mejora en lo que tiene que ver con la experiencia de Ecuador seguramente Roberto nos va a mencionar un poco más acerca del proceso relacionado con el tema de diversidad forestal realmente queremos aprender un poco más del proceso y nada yo me quedo un poquito corto en esta pregunta para nosotros algo más próximo de ese componente biodiversidad de forma directa es la identificación científica de las especies y eso es un factor clave para para discutir sobre biodiversidad cuando no tenemos el nombre correcto de la especie no hay como no se puede calcular la biodiversidad biodiversidad es un algo muy puede ser más complejo una tendencia de los inventarios la tendencia de colectar datos de ADN y ahí podemos contribuir con el tema de la biodiversidad de forma más fuerte todavía entonces para nosotros el más fuerte es la colecta de material botánico para identificación de las especies pero eso me recuerda a la aplicación de la aplicación del inventario floresta nacional de Brasil tenemos un conjunto de unidades de conservación que son gerenciados por el instituto Chico Mende de conservación de biodiversidad que es responsable por esas unidades y que está desarrollando un sistema de monitoreo de la biodiversidad en unidades de conservación entonces el ICN Bio Chico Mende usa el protocolo del inventario floresta nacional para los datos de vegetación nosotros proveemos el grid de inventario dentro de las unidades de conservación ellos instalen un conglomerado del grid aleatoriamente un grid del inventario floresta nacional nos dará datos esperamos y ellos a partir del conglomerado establecen un gran transepto para el monitoreo de otros grupos de la biodiversidad de la fauna son roedores mamíferos pequeños mariposas y así por delante eso para nosotros es una cosa muy importante porque muestra una segunda aplicación del inventario nacional en conjunto con una institución del gobierno y del ministerio del medio ambiente relacionada con monitoreo de la biodiversidad esa es una aplicación también que encontramos en el inventario florestal nacional tuvimos una reunión el año pasado creo que deberíamos incluir muy bien expresado que cuando nos vamos al campo buscando indicadores de la fauna la taxonomía yo creo que viendo nuestras perspectivas comparándose con los conocimientos tradicionales y con los conocimientos científicos llegamos a muchos lugares interesantes tenemos un cuerpo de trabajo muy bueno tenemos que aumentar nuestro equipo el sistema inventario puede ser una solución a las guayanas francesas han realizado han realizado la significación de los nombres científicos y compararon evaluaron con los nombres científicos viendo cómo ellos podrían colaborar una con la otra de forma de forma colaboración muy muy buena y podría también funcionar muy bien en este tipo de dirección que estamos conduciendo tenemos tiempo para más dos preguntas en el diseño inventario se lleva en cuenta la exposición y la sensibilidad del bosque al cambio climático para poder llevar información sobre cómo cambia el bosque en el clima yo creo que como puedo responder colocó una palabra que es interesante el cambio significa el tiempo el tiempo el tiempo significa varios ciclos el inventario está con nuestro inventario cuando estamos en un ciclo apenas las informaciones que tienen son muy importantes para mostrar la calidad de la condición del bosque en aquel punto del tiempo a realizar las mediciones en diversos ciclos podremos asociar determinados comportamientos o cambios de los bosques a las variaciones climáticas entonces yo creo que es posible evaluar con datos del inventario pero necesitamos de tiempo aún para hacer eso podemos tener algunas informaciones puntuales pero muy muy poco efectivas aún en una ocasión solo tal vez la densidad de los bosques con lo que ha sido reportado de acuerdo a la tipología del pasado y percibir que eso puede estar relacionado a algún cambio climático pero algún dato a lo largo del tiempo es muy difícil tener estas informaciones de datos de inventarios florestales nacionales Claudia no está recordando que en nuestra entrevista tenemos una sección que pregunta a la sección si le parece si los cambios climáticos están mudando a las condiciones y si las condiciones están impactando y esas informaciones que algunas algunos reportan que la temperatura está aumentando que los bosques están teniendo algún impacto por los cambios del clima preguntamos también lo que puede ser realizado para reducir el impacto que se puede hacer en relación a los cambios climáticos muchos asocian para la reducir el impacto de cambios del clima tenemos que plantar más bosques mantener los bosques conservar los bosques muchas relacionadas a lo que las personas perciben que el impacto de los cambios del clima puede ser mitigados con el planteo con la plantación de más bosques una percepción un poco más individual para quebrar el hielo ahora algunas también que responden que solamente Dios para consertar Dios para consertar eso la última pregunta no es relacionada con intercambio de experiencia ese intercambio podría producir también un cuadro comparativo de costos que muestren por lo menos los valores medios de dólares por hectárea o millones de días por hectárea hora por hectárea por cada bioma de cada país esa fue una idea y si alguien quiere comentar sobre esa colocación bueno en Ecuador los conglomerados dependiendo del del estrato puede ser más caro o menos caro por ejemplo para nosotros el estrato de manglar resulta un poco caro porque eso amerita más tiempo hay que jugar un poco con con las mareas y con el tiempo de permanencia dentro del del estrato como tal amerita logística un poco más más específica que el que el inventario en tierra firma en continente por ejemplo la amazonía digamos que los costos van aproximadamente entre 1500 a 2500 por conglomerado no necesariamente por hectárea y se vuelve un poco más caro cuando ya hay que trasladarse en avioneta o usar una lancha por ejemplo que muchas veces son 8 horas 13 horas dependiendo del tiempo los costos aumentan completamente los bosques montanos realmente es un desafío por la permanencia de las brigadas en territorio pensando en que esos costos también pueden estar entre unos 1500 abordar un conglomerado los el estrato quizás más económico entre comillas es el bosque seco en donde digamos que tenemos mayor accesibilidad no hay tanta densidad de de especies en el territorio como tal y digamos que es mucho más más ágil el proceso pero los los costos más o menos en ecuador van entre unos 800 a mil dólares hasta 1500 2000 dólares dependiendo de la de la logística que se haga eso son pensando en en el promedio de de implementar un un conglomerado eso pensando en que si necesitamos solicitar permiso para áreas indígenas por ejemplo a veces han habido cuadrillas que han esperado dos semanas esas cuadrillas obviamente se alimentan tienen que pernoctar en algún hotel y todo y los costos van incrementándose a medida que el tiempo avanza también entonces digamos que esos son los costos que nosotros tenemos actualmente y pensando en que queremos mejorar también el tema taxonómico seguramente esos costos ya los estamos viendo por unos dos mil dos mil quinientos dólares aproximadamente pero con todo el proceso científico hasta la generación de vouchers taxonómicos depositados en herbarios yo creo que esta es una buena pregunta y es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos discutiendo que es la armonización la armonización no es hacer de la misma forma todo el mundo pero conseguimos comparar por ejemplo el de un costo al conglomerado es diferente que el del mío área diferente ellos se quedan cinco días en el mismo conglomerado un poco diferente tendríamos que trabajar para juntos para que tengamos formas de comparar métodos diferentes y dar un valor aproximado en el caso en el Brasil cada conglomerado de medución varía con la región y había variado mucho con el tiempo tenemos algunas regiones nosotros contratamos por tres cuatro mil reales algún fueron valores muy bajos muy difícil de mil trescientos en el en el cerrado hasta cuatro mil quinientos dólares por conglomerado en la Amazonía entonces una variación nosotros esperamos que la Amazonas tal vez vendrá precios mayores en el caso del Brasil nosotros hacemos un proceso de licitación y hay otras variables y no variables de inventario y existen otros contextos que pueden influir en el costo si no hay muchos competidores puede ser que el costo sería más alto apenas una empresa concurrente eso más cara un poco el costo real es un costo porque tenemos que pagar pero del punto de vista técnico lo que podemos sugerir es que en algún proceso de colaboración podemos establecer formas de comparar costos y formas de medir los costos y también de analizar evaluar los datos de rendimiento porque en un inventario hay mucho desplazamiento en áreas y al tiempo para medición propiamente dicho poco puede ser poco en relación al desplazamiento podemos observar los datos y evaluar cómo está siendo realizado el inventario cuál es el costo desde el punto de vista técnico que tendría yo cuando hago curso de inventario para el Brasil en la región del cerrado para mí es un punto que podría costar 6.000 reales más o menos sería 2.000 dólares lo que pasa es que si coloco todas las tasas los beneficios sociales un piso mínimo del ingeniero del biólogo pero muchas veces las empresas economizan y pagan un cilindro más bajo y todo eso está relacionado con la calidad del trabajo entonces necesitamos establecer también formas de mirar de ese lado y buscar que los inventarios sean un justo y apropiado para trazar los datos de la mejor calidad y eso sería el camino para eso creo que yo no había pensado de esa forma apenas pensamos en biodiversidad volumen biomasa pero tenemos que armonizar también en términos de costo de gestión y los problemas son parecidos el costo es mucho mayor lo que ustedes dicen que partió de nuestros colegas en esa área que yo trabajo midiendo por la unidad comparando con comprando la unidad que sería medir haciendo mediciones dura seis días tenemos pequeños lugares donde podemos podemos alcanzar en el mismo día hay otros que tenemos que trabajar tres a cuatro días para alcanzar el resultado existen áreas áreas de fase al cero son de cuatro a cinco mil dólares es muy alto nosotros tenemos mucho cuidado para interferir eso en el plan con la planificación cuando tenemos para precisamos tomar vuelos que son fletados muchas veces cinco mil dólares tenemos que tomar otras unidades de muestras en verdad el costo de nuestros casos totalmente de acuerdo que es un tema para armonizar realmente también qué variables están considerando para calcular los costos también es un punto importante una recomendación podría ser que también se presenten los costos por hectárea y no por conglomerado porque las áreas por conglomerado son distintas y y sí como como ven la diferencia de costos es súper amplia entre países como dice Lloberto el tema cuando cuando se pasa del tema técnico al tema de gestión y operativo los costos pueden subir enormemente verdad hay países que están tratando de que sus servicios forestales sean los que levanten directamente la información que eso también ayuda mucho a reducir costos porque no estarían asociados los costos de transacción hay países que tienen costos altísimos cuando se hace un tipo de transacción porque están asociados a los costos que se pagan por por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas entonces allí hemos yo he sabido casos de hasta tres veces más el costo que se calcula y digamos y es un costo que se maneja como dijo Roberto que sea justo para mantener la calidad y digamos y la empresa o las personas que se dedican pues también tenga un ingreso adecuado entonces eso también pienso que habría que discutirlo sobre los temas de gestión porque también entre países se podrían apoyar en estas dificultades porque lo que yo sí veo es que si ya se llega a un costo o si ya se pagó por primera vez un costo y que es demasiado alto está sobrevalorado bajar ese costo es muy difícil para los países pero habría que trabajarlo un poco más de pronto dentro de las experiencias de Ecuador uno de los costos que pronto no se contabiliza es el costo en donde por ejemplo tú contratas a un consultor y tiene su cuadrilla tú entras en un proceso de capacitación para que conozcan la metodología el antecedente cómo levantar porque puede ser un experto en inventarios pero una metodología hay que leerla bien y poder implementarla cuando me refiero a costos es por ejemplo que entran las cuadrillas y en un mes empieza a salir la gente y no sé si pasa acá pero por ejemplo digamos que de las 30 personas que están trabajando 15 salieron porque encontraron otro trabajo porque pronto el que emplea no les da las mejores condiciones en términos de seguro y regalías y lo que realmente la ley en Ecuador pide eso ya de por sí es otro costo en el sentido de que por ejemplo ese inventario no va a ser hecho como se lo solicita porque la unidad técnica no es que está capacitando constantemente da acompañamiento y todo pero el proceso de capacitación previo al ingreso esos costos se ven relacionados por ejemplo en la calidad del inventario cuando nosotros hacemos el seguimiento vemos que por ejemplo las parcelas que fueron levantadas por la gente que siguen la estructura pero hemos encontrado parcelas que realmente nos da mucha duda de si lo hicieron o no lo hicieron bien y que hemos identificado que está sujeto a esa alternancia que puede haber en el equipo técnico entonces al final el día ese también se traslada a un tema de costos porque no vas a tener la calidad realmente que requieres y eso al final te pueden penalizar al respecto yo creo que un aspecto también es el costo por hectárea tal vez Suriname pague un valor muy alto por parcelas pero para representar el país por número de parcelas muy menor puede ser suficiente entonces por hectárea el costo queda mucho menor que con los otros países eso es un aspecto tenemos que establecer formas de hablar en el mismo lenguaje cuando hablamos de inventario el costo y precisión son factores que definen el número de parcelas el número de unidades de muestre obtener información buena sobre el costo en el primer ciclo es fundamental para planificar el segundo ciclo muchas veces el segundo ciclo es en función de la precisión que conseguimos en el primer inventario esto puede ser reducido porque podemos reducir el número de parcelas y no perdemos en precisión en determinados lugares entonces es una variable muy importante que debe ser considerada como las variables biofísicas como forma de gestión de los inventarios florestales nacionales muchas gracias ok estamos encerrando aquí esta primera sesión y encerrando Gracias.